Tras su paso por la provincia de Acoruña, el campeonato gallego de rallies llega a Pontevedra aquí en el centro neurálgico de San Senso y con Víctor Magariños muy presente. La muerte del piloto local golpeaba duro a todo el automovilismo gallego y la tercera edición del rally de Pontevedra se convertía en el gran homenaje a Víctor Magariños, muy presente para la organización y en la mayor parte de las monturas participantes. Tras más de tres décadas de ausencia, los rallies del autonómico gallego regresaban a una zona con una gran tradición automovilística, así lo demostraba la gran afluencia de público. En lo deportivo, la segunda cita del certamen se convertía en una auténtica odisea para los equipos. De los cerca de 150 inscritos, 66 se quedaban por el camino y tan solo 76 conseguían cruzar la línea de meta. Riva absoluta la que se producía entre los pilotos top con los abandonos del líder de la primera jornada, Paco Dorado, pero también los de Alberto Meira, Yago Camaño, Alberto Otero, Manuel Fernández o Diego Villa. El que no abandonaba y empezaba el primer tramo del sábado metiéndole 20 segundos a su inmediato perseguidor, Alberto Otero, era Víctor Senra, que completa la segunda victoria de la temporada y el primer puesto en el supercampeonato R5 de Regueira y Top 10. Iba, fai tiempo que no se venga tan grande, un rally muy muy complicado, el primer tramo estaba bastante complicado, el primer tramo, ahí ya muchos rivales quedaron ahí, a partir de ahí pues aguantar, no cometer errores que estaba para cometer en cualquier sitio, y no cometemos un, ni un fallo en todo el día, así que todo de hacer esto nada, digo yo a Víctor Margariños que el pelo hay. Tengo curiosidad, Víctor, ¿no te aburres en estas situaciones? Aburriría, me sé quedar a segundo, primero no, pero bueno, me gusta competir, con rivales una pena que quedaran, que seguramente iban a estar ahí peleando, así que hay más rallies y seguro que vamos a meter muchas carreras este año, pero al final no, descartamos a Papa de España y a O Gallego solo. ¿Eso, algún motivo en concreto? No, la verdad que no me motiva lo suficiente, nada, aquí quedaremos en Galicia y disfrutar. El puesto de plata lo firmaba Jorge Pérez, que tenía que aplicarse de lo lindo en el último tramo para conseguir superar a un jovencísimo Lucas Simones. La verdad que el chavalito va a ir muy bien, una lucha increíble con él, lo pasamos genial y no me queda más que el felicitarlo, quedó tercero, pero bueno, como si quedara segundo lo iba a felicitar igual porque el chaval la verdad que lo merece y es un candidato muy bueno para el campeonato gallego, que ya tenemos un nivel bueno y yo creo que se suma otro más. Y esas tres décimas que te han dado el puesto de plata. Sí, la verdad que nos confundimos de monta por la tarde y bueno, intentamos solventarlo, vi que en Puente Caldelas nos metió bastante y dije, uff, va a estar jodido. Pero bueno, en el último tramo cruzamos ruedas y dije, hay que ir a por él. Y lo hicimos y lo conseguimos. Es un coche que me queda grande, esto está hecho para profesionales y al final nosotros nos dejamos de ser unos pilotos amateurs y no hacemos kilómetros con los coches y bueno, nos vamos adaptando rally a rally y yo voy sufriendo muchísimo porque sé que me queda grande, pero bueno, intento llevar lo mejor que sé y lo mejor que puedo, Avelino igual y nuestro equipo pues intentamos hacer lo que sabemos y de la mejor manera. El puesto de bronce del piloto portugués sabía muy bien en lo que era su primera carrera con un R5, aunque el joven de 21 años no estaba nada contento con la penalización que los comisarios deportivos le adjudicaban por adelanto en un control. Estoy contento, es mi primer rally con un R5, tengo que estar contento, nunca andé con chuva, andé hoy, tengo que estar contento, tengo también una penalización injusta, tengo un vídeo a comprovar, pero pronto, vamos a ver y es así que tiene que ser, y estoy contento en el final. Es una lucha muy bonita y es eso que yo fico, que tiramos de aquí, tiramos buenas conclusiones con el carro, andamos bien y es eso que me interesa. Los Rallyes de Campeonato de Galego son muy diferentes de Portugal, son Rallyes muy más complicados, este aquí era un Rally muy más rápido, era rápido, pero tenemos Rallyes también muy más lentos y sujos, como es el caso de Coruña, pero son Rallyes muy buenos para tener experiencia. La cuarta plaza recaía en el piloto becado por la Federación Galega de Automovilismo, Coque Garnelo, que además conseguía con el Micra de Nissan Galicia el primer puesto en la Top 10 Base. Nosotros no hemos tenido el ritmo de otros rivales en algunos momentos, pero bueno, al final hemos acabado, hemos terminado, y hemos conseguido pues eso, acabar con la victoria, que bueno, ya en el Rally de Coruña estuvimos ahí a puntito y al último tramo se nos escapó y ahora también casi justo porque se nos estropeó el embrague y anduvimos el último tramo muy despacito, pero bueno, al final lo conseguimos, objetivo cumplido, hicimos kilómetros, aprendimos y conseguimos ganar, o sea, mejor imposible. Ahora cada vez que vamos haciendo kilómetro tras kilómetro, pues vamos cogiendo un poquito de confianza, mejor feeling con el coche, y bueno, aún queda mucha temporada, entonces vamos a seguir así, haciendo todos los kilómetros y poco a poco iremos subiendo nuestro ritmo. Oye, también te tengo que preguntar por Diego Vila, tu medio compañero de equipo, porque la verdad que estaba haciendo un Rally de 10, yo no sé si tú también te quedaste flipado con los tiempos que estaba haciendo y una pena se abandonó. Sí, 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 o sea, fue una auténtica pena, no me quedé flipado porque realmente cuando vi el tiempo de Víctor, nuestro tiempo, y dije, Diego, como salga a hacer un tramo y le salga bien como él sabe, y vuelvo a hacer scratch en el segundo tramo y bueno, así fue, casi se quedó un segundo y poco, o sea, es un tiempo rápido, una pena, la verdad, que no haya conseguido, pues acabar el Rally, porque la verdad que es un tío que es buenísimo y está siempre arriba, pero bueno, habrá más y ojalá que en la siguiente vuelva a estar ahí peleando hasta el final y nada, desearle, darle mucho ánimo por ese accidente. Por detrás de Garnelot, Tino Iglesias, le seguía a José Manuel Pazos con su fiesta R2 que obtenía el primer puesto en la top 10. Bueno, sí, costó, antes salimos con moitas dudas, metieron unos cinco, pero bueno, durante todo el día fomos recuperando, recuperando, vean. Era un rally de aguantar, ao mismo tempo non te podías despistar, bueno, coincidió que salí todo redondo. Ahora imos seguir, vas o sur conón, con esta victoria. En principio non vou ir. Dijo che en principio, porque esto sabes que xejas a casa, xejas a la cabeza e que ir, pero bueno, en principio non, en principio non vamos a ir. Non temos moito tempo para ir ás carreras, a verdad, temos moito traballo, moitos frentes abertos no traballo, non temos moito tempo de carreras. Bueno, xa me darás a sorpresa, no? Coña. Sí, xa xe daré sorpresa. Tras el piloto de Cuntis, Adrián Campaña, Isaac Durán terminaba en octava plaza con su 206 xs. En novena posición, el 205 de Dani Álvarez, que además ataba la Copa AMF tras una intensa lucha con Joaquín Pérez Rey. La verdad que fue reñida, fue muy reñida, estuvo genial. Yo me lo pasé muy bien, la verdad, y Joaquín me hizo correr muchísimo. Hace tiempo ya que, bueno, que no corríamos en asfalto con el 205 y hubo que retomar sensaciones y tirarse mucho para poder ganar. Pero es que estabais ahí al segundo. Todo el día, en los tramos rápidos casi siempre me ganaba él, tuve que correr y exprimirme al máximo para que las diferencias fueran mínimas y en veaño apretar y que sé lo que Dios quiera, que fue donde yo creo que gané la AMF. Mi planning, la verdad que yo soy así un poco loco, y el otro día fui al Tarrasdauga, al Campeonato de España, ahora me metí aquí y no sé si voy a seguir. Puede ser que sí, puede ser que sí. Si me empiezo a animar, a lo mejor, bueno, la temporada es larga, pero sí, vamos poquito a poco, paso a paso. Puede ser que podemos llegar al final con opciones de victoria y, bueno, ¿por qué no? Hombre, el premio que hay ahora, que es a lo que muchos reclamaban, ya lo tenéis. Sí, de hecho, el motivo de correr la AMF este año es eso, el premio, igualar el premio con la Top Ten, yo creo que fue lo mejor que pudieron haber hecho y además un premio final de temporada que es muy apetitoso, con lo cual invita a que la gente se exprima y que haya este tipo de vuelos en los rallies, claro. Venga, anda, que te veo en el surco. Venga, nos vemos en el surco. Los 10 primeros puestos de la clasificación los completaba Iván Lozano con su 106 KitKat. Venga, nos vemos en el surco. En el volante FGA promoción, xove piloto, nueva victoria para Pablo Blanco, que se asienta en el liderato de esta copa. Bastantes abandonos, bueno, nos pudimos terminar, realmente los problemas que tuvimos no fueron muy grandes, nada, simplemente, pues, muy contentos de cumplir el objetivo que es lo que conta. Ahora xa que a cabeza aposta en el siguiente rally, bueno, con moitas ganas, centrados a tope, esperemos que todo salga bien. Grille con su Clio Williams, además de divertir a todos los aficionados, se llevaba de nuevo la Tecno-Shoca, mientras que Enrique Ruzo firmaba la B. Alejandro Otero y Ruth Ortega se llevan la Copa de Luz RMD y la Open Gadistones. Poco tendremos que esperar para el segundo asalto del autonómico de rallies. Se disputará el próximo 10 de julio en el Zurdo Condado.